Perdona, a mí no me compares, ya quisieran muchas personas verse a mi edad como yo Y a mi edad también Y a la mi edad, y a la mi edad Soy mayor que ustedes No, pues a la mi edad no, la verdad es que da igual Soy mayor que ustedes y me respetan Muy bien mis abonosos A ver, respuestas, rorro, dan nariz Yo ya la vi, yo siempre he dicho mi edad, o sea, hice alguna vez un envío Pero tienes que escribirla Ah, ya Digo, si quieres, ¿verdad? O sea, no, no, no Tampoco se apuesta, no te lo olvides ¿Ah, en serio? Sí, sí, tengo 38, tengo 39 O sea, que la gente se queda así como También dice ninguna, hay rorro, dice que tú tienes la edad Una es una en vivo, me dijo, tengo 38 ¿Entonces cuántos tienes, amas? Tiene 39, a ver, no, hijo No, sí tiene 32 No, se ve más grande, pero tiene 32 Bueno, no coincidencia, ¿verdad? No, 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 ¿cómo por qué, mi rorro, para que no se olviden? ¿Cómo? Ah, ya Digo, si quieres, ¿verdad? O sea, no, no, no Tampoco se apuesta, no te lo olvides ¿Ah, en serio? Sí, 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 tengo 38, tengo 39 O sea, que la gente se queda así como Dan Maris dice ninguna y rorro, dice que tú tienes la edad Una es una en vivo, me dijo, tengo 38 Esto es bien Ya, ya lo había, ya lo había Yo soy mayor de mi edad O sea, no, no, la verdad es que da igual Soy mayor que ustedes y me respeten, ¿eh? Muy bien, mis abonosos A ver, respuestas Rorro, Dan Maris Yo ya la vi, yo siempre he dicho mi edad O sea, hice alguna vez un envío Pero tienes que escribirla No, 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 no Perdona, a mí no me compares Ya quisieran muchas personas verse a mi edad como yo Y a mi edad también